Conoce los mejores besos de Hee Chan-wook. Melting Me Softly es una comedia romántica que cuenta la historia de un hombre y una mujer que participaron en un proyecto por el que se les congelarían durante 24 horas. Pero despiertan 20 años después debido a una misteriosa conspiración, y es en el episodio 10 donde nos regalarán tremenda escena. If You Wish Upon Me es otro drama que nos regala una escena superhat de nuestro galanazo Hee Chan-wook. Esta serie trata sobre personas que sueñan con morir bien. El drama contará historias sobre la salvación que tiene lugar en el pabellón de cuidados paliativos y la salvación de hijos adultos que han caído juntos en el caos. A continuación te dejamos la dichosa escena. En el Kidramas Aspicio Aspartner vimos a una de las parejas con más química de todos los doramas y es que los besos entre Hee Chan-wook en Hee Haiyan, los protagonistas de esta historia, nos dejó a muchas súper enamoradas. Ya que se puede ver la pasión y el amor de ambos personajes. Coméntanos, ¿tú qué opinas? El Kidramaka 2 nos cuenta la historia de un ex soldado que al ser traicionado por su escuadrón decide convertirse en guardaespaldas y por esta razón conoce a la hija oculta de un candidato presidencial, la cual usa el amor como un arma para vengarse de todos. Dentro del romance que se desarrolla, nos regalan varias escenas de besos como la siguiente. En uno de los doramas más recientes de Hee Chan-wook, denominado Se West of Fibal, nos regaló varias escenas llenas de pasión y es que este dorama toca temas sensibles y criminales, por lo que prevalecen las escenas de acción y escenas de pasión como la siguiente. Coméntanos, ¿cuál fue tu escena favorita? Coméntanos, ¿qué opinas?